...al segundo piso del Museo San Jacinto Bolívar. Estamos ubicados en el segundo piso del Museo, donde vamos a mostrar donde realmente estamos ubicados en el mapa colombiano. San Jacinto, San Juan, Cuomo, Marieté, María Lavaja, San Onofre, Tolú, Chacán Closó. Ahora seguimos allá. Ahora, desde el balcón del museo vamos a observar el parque principal, el cual están arreglando para nuestra gran comunidad. Observen, ya se encuentran las bolquetas para la construcción y educación del parque. Al fondo podemos observar la iglesia con su nuevo campanario. Observen. Hermoso pueblo. Los invito a que conozcan San Jacinto Bolívar. ... ... ... ... Nuestros campesinos. Así de esta forma habíamos terminado el recorrido por el museo en San Jacinto de Oliva. Los invitamos, no falten, un pueblo lleno de gente humilde, cariñosa y su gastronomía espectacular. Sé que se antojarán y aquí se quedarán. Chao, gracias.